Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor dime quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor dime quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor dime quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor dime quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte, dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, porque quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos 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 Esto es un amor peligroso Y lo que siento en tus brazos Y lo que siento en tus brazos Y lo que siento en tus brazos Quiero estar contigo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Me aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, porque quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Me aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, porque quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Eso es un amor peligroso Puedo estar por cuidado Chau lo que siento en tus brazos No me quiero ser tú Just a ver más No me quiero estar sobre las calles Just a ver más Ver más Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, 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 dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol Si no Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quierome tú, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol Dame, 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 dame,